Amigos, para Antello TV nos encontramos con el sensei Jonathan Calderón, parte del equipo técnico del club de Karate do Tigre. Estuvimos en una gala fabulosa. ¿Qué significa esto, mi estimado John? Bueno, la gala es el evento final donde se les condecoran a todos los deportistas, donde ellos obtienen un recuerdito, una especie de trofeo en honor a todo su esfuerzo y sacrificio desplegado en todo el 2022. Este trabajo que se viene desarrollando, el reconocimiento a deportistas, ¿qué sucede en el deportista cuando viene esta gala? Bueno, esto es un incentivo para el deportista. Cuando ellos reciben su trofeo, les agrada, cogen mayor afecto al karate y siguen con más ánimo e ímpetu en el diario entrenamiento. Un trabajo con los deportistas a largo plazo. Se viene en 2023. ¿Qué se tiene planificado con los chicos? Bueno, nosotros tenemos planificado salir a dos campeonatos nacionales a inicios y mediados del próximo año. También, dependiendo de los resultados, esperamos clasificar al sudamericano, que será en Brasil. Y bueno, en lo que confiere a los Juegos Nacionales, ya estamos preparando la lista de los próximos seleccionados para Juegos Juveniles y para Juegos Nacionales de Menores. Profe, ¿se tiene un trabajo con los chicos, las edades tempranas? ¿Cómo ves el trabajo con las formativas, las que están iniciando? El incentivar a los niños, el trabajar en las formativas, eso es el camino al éxito. Si nosotros no trabajamos en los niños, no estaríamos donde hoy estamos, siendo los mejores. Nosotros, hace siete años atrás, decidimos incursionar en los niños pequeñitos, de cinco, seis, siete añitos. Y hoy, ellos ya son todos unos campeones y están representando a la provincia en los campeonatos nacionales. Profe, hagamos una invitación a que los padres de familia puedan inscribir, a qué horas, en qué horarios, dónde trabajan, para que los encuentren y puedan llevar a sus chicos a ser parte del Club Tigre. Bueno, el Club de Karate do Tigre les invita a formar parte de nuestra gloriosa institución. Nosotros nos encontramos en el barrio San José, media cuadra más abajo del terminal de la Flotanteña, o también en el Polideportivo de Liga Cantuana Antoño Ante. Tenemos los horarios en la tarde para los niños, ya sea de lunes, miércoles y viernes, o una nueva opción, martes, jueves y sábado. ¿Redes sociales dónde lo podemos encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook como Club de Karate do Tigre, y de la misma manera en Instagram. Profe, gracias y suerte, y felicitaciones por este lindo programa. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.